Una jornada de trabajo, lo habíamos conversado en su momento con el Ministro, con Agustín, de poder compartir el desarrollo que venimos llevando adelante en el marco de nuestro Plan de Desarrollo Estratégico de la Ciudad, que fuera impulsado en su momento por Martín Zabatella, a quien le pedí también que nos acompañe, y generosamente está acá presente, siendo protagonista de esta reunión de trabajo, que tenía como propósito hacer una suerte de balance, y lo compartíamos con Agustín, los objetivos que hemos alcanzado en estos últimos años, que tienen que ver con distintos ejes, el eje productivo y el polo industrial tecnológico aeroportuario Morón, que está en ciernes, próximo a ser concretado, el objetivo vinculado al desarrollo habitacional, el marco también de la complementariedad con el Estado Nacional, y el PROCREAR, que es inminente su puesta en marcha. Este componente más de tipo natural, la reserva, Agustín lo decía recién, qué importante tener este capital natural en medio de la ciudad, algo que cuando Martín lo pensaba, parecía de concreción casi imposible, y sin embargo lo pudimos llevar adelante, 15 hectáreas de verde a 5 minutos del centro de la ciudad, y el otro polo vinculado a la actividad deportiva, y hoy tengo también la suerte que nos acompañe una de las representantes de Matreros, con ya su cancha de hockey instalada, es decir, distintos objetivos que hacen al desarrollo, a la jerarquización, a la puesta en valor de esta base, que está también tan entrañablemente vinculada a la historia, al presente y al futuro de Morón, y que con estos objetivos lo que estamos haciendo es por un lado poner en valor todo este espacio, garantizar la seguridad de todo el contorno de la base aérea de Morón, y por otro lado también democratizar el acceso a este activo que tiene la ciudad, estas 520 hectáreas que tiene la ciudad de Morón, en esta base, y lo que el Ministro me decía, y con Buentino, y obviamente lo tomamos con mucho agrado, es ver de qué manera llevamos adelante también este desarrollo en la base de Palomar, en la primera brigada de Palomar, y ahí estuvimos conversando también en relación a distintas propuestas, y conociendo al Ministro, su capacidad de trabajo, el liderazgo que está llevando adelante el Ministerio de Defensa, no dudo que vamos a concretarlo, así que la verdad que un balance altamente positivo de este encuentro, esta jornada de trabajo. Bueno, nosotros tenemos un convenio marco con la Municipalidad de Morón, por el cual venimos realizando una cantidad de tareas que describía recién claramente el Intendente, y lo que estuvimos haciendo junto con Martín Sabatella también, porque el convenio fue firmado cuando Martín era Intendente de la ciudad de Morón, es de alguna manera verificar el cumplimiento de los objetivos que estaban planteados en el convenio. Desde el punto de vista de la defensa, para nosotros lo importante era de alguna manera preservar todo lo que significa la actividad principal que desarrolla la base de Morón, y darle un entorno mucho más amigable con el conjunto de la ciudad, que es con el conjunto de la sociedad. Desde que yo soy Ministro de Defensa, la Presidenta de la Nación me impuso como uno de los objetivos, es el de lograr una mayor vinculación entre la sociedad civil con las Fuerzas Armadas, digamos. Y esta tarea que venimos realizando con el municipio de Morón, nos permite que el municipio y que los vecinos de Morón tengan una mirada mucho más amigables hacia el conjunto de la base y hacia el conjunto de las actividades que se realizan dentro de la base. Con medidas, algunas con pequeñas medidas y otras más importantes, como lo que significa llevar adelante todos los terrenos que quieran de la base y que se van a ejecutar el plan Procrear, o con estas, que realmente es un hallazgo tener esta reserva natural aquí en el municipio de Morón, digamos. Entonces, de alguna manera lo que estuvimos haciendo hoy fue verificar que lo que se planificó en un momento se concretó, se llevó adelante y que los objetivos se cumplieron, digamos. La base no ve distorsionada ni afectada en lo más mínimo su actividad, al contrario, la base termina siendo jerarquizada por un entorno que le permite vincularse de manera muchísimo más amigable con el resto de la ciudad. Y obviamente a partir de esta experiencia positiva, nos estamos poniendo a trabajar para ver de qué manera hacemos cuestiones similares en todo lo que significa la base del Palomar.